Hola, buenas, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube y en este caso vamos a hablar de la segunda parte del Asset Store. Vamos a retomar lo que dejamos pendiente del vídeo anterior. Bueno, nos quedamos en el hecho de ventas en el Asset Store, de cómo nos van las cosas y demás. Más que nada para comentaros un poco mi caso particular. Esto fuera. Vale, os voy a abrir un poco los Asset que tengo a la venta, así nos hacemos un poco de publicidad, pero más allá de eso. Yo ya lo he dicho en el vídeo anterior, he vendido el orden, le estaré vendiendo el orden de como mucho 100 euros mensuales, como mucho, de media. Seguramente ni eso. Parte de la culpa posiblemente sea por lo masivo que es todo, es posible, es posible que sea eso. Otro es el tipo de Asset que sea, que genere más o menos interés, también es posible. Otro factor a tener en cuenta seguro que es la presentación. Si miramos la presentación de los Asset que yo tengo, en realidad es súper pobre. Quiero decir, Cloustoy, pongamos por ejemplo, vale, Cloustoy es gratuito. Vi que la versión gratuita se le descarga a mucha gente, claro, es gratis, no se ha jodido. Ya os lo he dicho, creo que en el vídeo anterior, que se le descargan más o menos entre 100 y 200 personas. Yo creo que nunca he bajado de 100 personas al mes y alguna vez a lo mejor sí he pasado de 200, no estoy seguro, pero puede ser. Se lo descarga a mucha gente y a la gente le gusta. Pero no será por el icono que tengo aquí, este icono tan grande, es feísimo. Quiero decir, yo siempre que había hecho los Asset, los he pensado en cuando los empecé a hacer hace ya años. Ah, tú haces el Asset, como era gratuito, lo dejas ahí, al que le interese ya lo usará. Cuando saqué los Asset quizá a la venta, más o menos la historia es la misma. Tú haces el Asset, pones ahí tus iconos o lo que sea que te busques, explicas cómo funciona y al que le interese ya se lo comprará. En realidad es una manera súper chunga de vender, claro. Así no se vende nada. Quiero decir, tenéis que pensar en el Asset no como una utilidad que ponéis ahí a ver si interesa o no. Es un producto que tienes que poner tú a la venta, tienes que venderlo, ¿vale? Si no, no vais a vender. Si tú no eres el primero que se molesta en intentar no enseñarlo, sino venderlo, es imposible venderlo, ¿vale? Y eso pasa por tener unos dibujos que llamen la atención. Esto no llama la atención nada, si es que es feísimo. Haciendo un poco autocrítica, es muy difícil vender algo con este tipo de iconos. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta. Si miramos los screenshots, pasa un poco más o menos lo mismo. Las cosas entran por los ojos. Tú ves esto y ganas de comprarlo no tendrías, ¿vale? Precisamente por eso, porque no es bonito. No acompaña, no vende, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, en el caso de Closed Toy, siendo gratuito es otro rollo, pero aún eso, eso no quita para que esto pudiera ser más bonito, ¿vale? Que es un proceso en lo que estoy ahora, intentando cambiar un poquito los iconos y poco a poco ir mejorándolo en mi tiempo libre, ¿vale? En el caso del Inspector Pro, bueno, el icono a mí nunca me ha desagradado del todo, pero un grafista en 2D en ese sentido te hace maravillas, ¿vale? Esto es muy mejorable. Los screenshots tampoco me desagradan. Quizá me llaman la confusión un poco el texto, siendo amarillo y demás, en el sentido de que no se lee del todo bien, molesta un poco a la hora de leerlo. Pero bueno, están claros, son limpios, en ese sentido, yo diría que el tema del Inspector Pro es sencillamente que es una sec que no genera interés. Esto anda con el Inspector de Unity, os explico un poco. Puede resetear la posición, la rotación en la escala, copiar y pegar valores para poner otra cosa con el transporte de otra, puedes hacer bastantes cosas. Puede dibujar líneas, puede hacer unas cuantas cosas, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Yo diría que no le interesa a nadie, sin más. Esto habré vendido, esto se publicó en el 2013, ¿vale? Que está aquí, 2 de abril del 2013, hace 5 años ya. De esto habré vendido como mucho 30 copias por ahí, como muchísimo. Llevo 6 estrellas, 6 votos de 5 estrellas. Unas 30 copias como mucho, ¿vale? A lo largo de estos años, esto es un fracaso, esto no va a vender nunca bien, ¿vale? Se vio claro desde que lo publiqué, que era una cosa que no tenía prácticamente ningún interés de nadie, ¿vale? Lo sigo manteniendo. Curiosamente, este es un asset que me da bastantes problemas porque al andar en la transporte de Unity, que era un inspector de Unity, cuando Unity cambia algo en profundidad en el Gine, a medida que van saliendo versiones nuevas, este es el típico asset que siempre se jode, ¿vale? Siempre se rompe, siempre termina dando errores. En ese sentido, no traía cuenta para nada. Lo lógico para muchísima gente es abandonar este asset, no publicar más actualizaciones y ya está. Que se muera solo, ¿vale? No tiene ningún sentido. Yo porque soy un kamikaze y lo sigo manteniendo, pero esto nunca venderá. Nunca. ¿Vale? En el caso de Clostoy, es gratuito, pero hay una versión de pago de 4 dólares, 4 euros, creo que eran, ¿no? Si, 4 euros, vende poco, ¿vale? Pero bueno, nunca, Clostoy siempre ha sido una aplicación gratuita y nunca fue el objetivo vender dinero con ella, ¿vale? Puse la de pago porque había gente, cuando no la tenía puesta en la página web, cuando no existía la de pago, había gente que me contactaba por correo pidiéndome el código fuente. Me decía, oye, yo te compro el proyecto con el código fuente porque quiero cambiar cosas para mi juego y tal. Y, claro, es que si no, no lo puedo usar y tal. Y ya lo tengo metido, entonces se lo tenía que vender como aparte y era un marrón. Entonces hice la versión de pago y la puse súper barata por eso. Es una cosa que sin más, al que le interesa ya la comprará. He vendido unas cuantas copias seguro, pero no, tampoco muchas, ¿vale? Y aún eso, aunque venda muchas, es barato. Esto no, 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 no vas a ganar dinero con esto. No fue el objetivo, ¿vale? En ese sentido, el único que siempre fue el objetivo ganar dinero con él fue el nadador. Más que nada porque es algo que es más fácil de vender. Si tienes una demo y unos vídeos y tal en primera persona, entra un poquito más por los ojos, ¿vale? Pero más allá de eso, si miramos el icono, hombre, vale, el icono es descriptivo. Te dice qué hace el andador. Anda, corre, sube escaleras, nada, vale, lo dice. Pero no tiene un efecto llamada. Alguien que vea esto no lo va a querer comprar en ese sentido, ¿vale? Lo querrá comprar cuando vea la demo, cuando vea, en fin, si anda un poco en la demo de la página web o en los vídeos y tal, ya es otro rollo. Pero ya el efecto llamada de primeras no lo tienes. Es muy difícil vender. Y luego la descripción tiene que vender, ¿vale? En ese sentido, si ves que vende poco, siempre la puedes cambiar todas las veces que quieras. A lo mejor es cuestión de ir iterando, ir probando diferentes formatos, ver lo que hace la competencia, espiar. Esa es otra manera de verlo, ¿vale? Que eso no es malo. Vas espiando y si ves algo que te gusta y que ves que vende y que puede ser algo que puedes hacer tú, bueno, copias el modelo, lo cambias, lo adaptas. Se hace mucho, ¿vale? No tiene nada de malo. Vuelvo a repetir. Y los screenshots iguales, ¿vale? Esto es, hombre, Dic es un andador en primera persona. No hay ni siquiera un arma ni nada. No es tan fácil de vender. Pero bueno, es cuestión de tener una escena bonita que venda en sí la escena. Quizás es lo suyo, mirar un poquito cómo venden otros, en ese sentido, que es en lo que estoy, ¿vale? Para que sepáis. Y ya está. Por ejemplo, si miramos aquí en la competencia, que es lo que he hecho antes de grabar el vídeo, mira un poco lo que hay por aquí. Y aquí tenemos un andador en tercera persona. Mirar, el icono es bonito, ¿vale? El tipo este con el casco y tal. Bueno, el fondo, a mí no me gusta mucho. Pero en primera persona, el tipo que ves aquí está casi en primer plano, así queda perfecto, ¿vale? Y miramos los screenshots. Los screenshots son una pasada. El tío con el bazooka, caballo, esto vende. Más allá de explicar lo que hace es que esto vende. Lo ves y dices, hostia. O sea, ya en sí el icono te da ganas de ver a ver de qué va. Y luego los screenshots no solamente explican, es que te venden de qué va. Te lo están vendiendo y al final te lo quieres comprar. Eso es lo que hay que conseguir. Contado con una descripción, bueno, en el que hay unas listas donde se ponen las cosas. Una manera muy limpia de explicar las cosas es usar listas para todo. Que es algo que yo no ha hecho, que yo no he hecho y que voy a hacer. Si cogemos el de la cámara, por ejemplo, pasa lo mismo. Mirar qué icono más limpio. Es que es bonito, es limpio, con unos iconos súper chulos. Hay un trabajo de diseño súper bonito en el icono. Es una gozada. El texto con un degradado y toda la leche. Es súper bonito. Y luego miramos los screenshots y son claros. Con su texto, su icono, lo que hace cada cosa y tal. Vas mirando y es limpio. Enseña el concepto con un icono. Una escena súper limpia. Con tonos pastel y tal. Súper bonito. Los vídeos son iguales. Tiene mucho estilo este tío vendiendo. Este es un portugués. Un tío muy majo. Este es un asset que tengo, por ejemplo, yo. Pero aún eso, es un asset que vende muy bien. Y miramos los iconos en 2D y son iconos agradecidos. Te da ganas tocar en ellos para ver de qué va el tema. Que es lo que queremos conseguir. El efecto llamada. Tenerlo claro. Pero ya sé que yo no lo he hecho, ¿vale? Ya sé los assets que yo tengo. Lo tengo claro. Pero si queréis dedicaros a esto de manera profesional e intentar encontrar un hueco aquí, lo lógico es venderlo bien. Sin más. Más cosas que podemos hablar de la tienda de Unity. Bueno, tenéis que ver esto como una venta de tiempo al final, ¿vale? Primero, el público objetivo al que estáis yendo es un público más técnico. No es un público general de videojuegos. Es un público técnico que quiere hacer videojuegos y que es mucho más crítico. En ese sentido, analiza los assets de otro punto de vista. Y luego, lo lógico es ahorrarles tiempo. ¿Vale? Si no ahorréis tiempo, no hacéis nada. Por ejemplo, este andador me ha llevado meses programarlo. ¿Vale? Muchísimas horas. El que se lo compra, se está ahorrando esos meses. ¿Vale? Lo mismo con los dibujos en 2D o los modelos en 3D o lo que sea. ¿Caáis? Es el tiempo que se ahorra. La gente lo compra para ahorrarse ese tiempo y para hacer rápido el videojuego. Si no, no te lo va a comprar. Y si no tiene calidad, pues tampoco tenemos nada que hacer. Quiero decir, más allá de que la presentación sea acojonante y con una descripción flipante. Claro, si el asset en sí es malo, pues es que estáis jodidos. Porque os van a botar poco y no vais a conseguir nada. ¿Vale? Entonces, es tiempo más calidad por un lado. Otra manera de verlo es que esté ampliando las funciones de Unity en sí. Sobre todo para la gente de programación. Si encontráis un hueco de algo programado que Unity no hace y que podéis hacer bien, pues adelante. Shader Forge, el programador este de Shaders usando nodos, lo hace así. Claro, eso Unity hasta ahora, ahora no, 2018 sí, pero hasta ahora no lo tenía. El Playmaker, para programar utilizando también nodos, que hay unos cuantos, Vault, Playmaker, hay unos cuantos más. Hace eso, está ampliando las capacidades de Unity. Si cogemos en la tienda y miramos en la tienda en general. Bueno, aquí vemos varios, pero Gaia, por ejemplo, ¿vale? El generador de terrains procedurales es una pasada. Es una pasada los terrains que te haces. Si veis el vídeo, flipáis. Claro, eso lo tienes que hacer tú a mano y no acabas nunca. Tienes muchísima calidad con unos pocos clips de ratones flipante. Y esto vende mogollón, ¿vale? Pero más allá de eso, ¿veis los screenshots? Es lo mismo, mirar el icono. Un icono bonito con un screenshot bonito y hasta aquí en el World tiene una montaña puesta y tal. Es precioso, en ese sentido. Coño, ha salido esto. A ver. Si miramos más para adelante, hay más screenshots. Mirad qué cosa más bonita. Se vende muy bien, en ese sentido. El icono pequeño también es bonito, llama al interés, ¿vale? Pero más allá de eso, son cosas que amplían la funcionalidad original de Unity, ¿vale? Al final, cuando vendéis, si vais a hacer ases, tenéis que pensar de una de las dos maneras, tal y como yo lo veo. Una es hacer algo que los demás están haciendo mal y podéis hacer mucho mejor. Por ejemplo, alguien está haciendo, pues eso, un terrain con árboles y tal. Y os parecen que los árboles que hay son una cutlet y vosotros hacéis maravillas. Bueno, hacéis esos árboles que sean una chulada, que sean algo que ya es perder interés. Entonces, hacéis una muy buena escena de presentación, con unos buenos iconos y una buena descripción, lo vendéis. Si es muy bueno, lo lógico es que ventas consigáis. No sé cuántas, pero ventas consigáis. Lo mismo en cualquier otro tema. Si podéis mejorar lo que ya hay, bueno, seréis competencia directa de alguien. Pero si lo hacéis mucho mejor, lo lógico es que os enviéis vosotros las ventas, ¿vale? Otra manera de verlo es rellenar huecos. Si encontráis un sitio en el que hay muy poca gente que lo hace muy mal, pero que hay un hueco, un hueco de verdad, o gente que no ha tratado nada, bueno, de ese tema, os podéis meter ahí. Si genera interés, otra cosa es que el hueco sea interesante y que la gente lo quiera comprar. Pero si genera interés, lo tenéis hecho. Por decirlo de otra manera, el andador mío, por ejemplo, en realidad llena un hueco. Hombre, yo empecé hace muchos años, entonces no había nada parecido. Ahora hay algunos que hacen más o menos lo mismo que yo, pero no lo hacen tan bien tampoco. O sea, un andador que no tiene pistolas, que con pistola hay mil, ¿vale? Tienes que competir con mucha gente, pero sin pistola, que solamente el andador en sí, enfocado en moverse, en andar, en nadar, que nadas, buceas y tal, y ves ahí el efecto de debajo del agua que ha quedado muy bonito, claro, nadie más lo hace, ¿vale? Es un hueco, un hueco que lo estoy rellenando prácticamente solo yo. Hombre, yo me llevo ventas de este andador que me llevo pocas, pero me las llevo precisamente por eso, porque hay un hueco, ¿vale? Mejorando todo esto, lo lógico es que te lleves algo más de ventas y tengas más efecto de llamada. ¿Cuántas ventas más? Eso es imposible saber. Hay que tener en cuenta también que está todo muy saturado y a veces también muy buenos, que son competencia. Entonces, en general, alguien que vaya a hacer un juego de disparos no me va a comprar a mí ni asset. Lo lógico es que se pille el UFPS o el FPS prefab de no sé qué. Hay varios de disparos en primera persona que son una pasada, ¿vale? Claro, eso se van a llevar las ventas de alguien que quiera disparos directamente en su juego, sin más. ¿Podría añadir yo un arma aquí? Sí, pero no he querido hacerlo porque no quiero desfocalizar. Podría añadirlo como un añadido aparte, en todo caso, con otro asset aparte, que tampoco lo quiero hacer más que nada por el tema mantenimiento. Pero en sí, esto quiero que siga siendo un andador que se enfoque solo en el movimiento, ¿vale? Hice alguna demo, que todavía está por ahí colgada en internet, donde este andador tenía armas que podías andar con ellas y demás. Sí, eso se puede hacer, no es ningún problema. Pero no he querido hacerlo per se, porque para no difuminar el mensaje de lo que hace el andador en sí. Otra cosa importante, no dispersaros demasiado, que si no es una locura, ¿vale? Y con eso yo diría que ya está, ¿vale? Recalcar el hecho de que por probar, si os interesa el tema, no perdéis nada. Los grafistas lo tenéis mucho más fácil. En ese sentido, también recalcar el tema de que también hay gente viviendo de ello, ¿vale? Sin más. Hay bastante gente que vende, algunos porque lo han petado con un par de assets, y otros por la cantidad de assets que tienen en la venta y consiguen vender de la venta de un poquito de cada sitio, ¿vale? Pero bueno, animaros. Si sois jóvenes y tenéis tiempo libre y os interesa este mundo de ello, es una manera de conseguir ganar unas perras, posiblemente, ¿vale? Si lo hacéis bien, no tiene por qué no conseguir ventas, pero tenéis que dedicaros a hacer publicidad, ¿vale? Hacerlo muy bien, hacer muy bien las presentaciones y demás, escribir en el foro de Unity lo que hacéis, ponerlo en Twitter, ponerlo en Facebook, bueno, intentar moverlo en diferentes foros. Más allá de Unity hay más foros de videojuegos donde podéis poner este tipo de utilidades, presentaros y tal, a ver si generáis interés, ¿vale? Más que nada para que se os vea entre tanta maraña de assets que hay, ¿vale? Que hay mogollón y hay algunas cosas cojonudas. Entonces, bueno, probar, lo único que vais a arriesgar en principio, si sois jóvenes, es vuestro tiempo, ¿vale? Siempre podéis tener a alguien que sepa de marketing y que os pueda echar una mano, por ejemplo, que sepa de marketing con respecto a videojuegos, assets y demás, os pueda echar una mano. Sería otra posibilidad a tener en cuenta, por ejemplo. Y, sin más, eso sería todo con respecto al tema de los, del asset store de Unity, ¿vale? Espero que este video os haya gustado, espero que os sea de utilidad, que sea el objetivo de todo esto, que más o menos sepáis por dónde andan las cosas, tal y como yo lo veo. Y, sin más, un saludo a todos y nada, hasta próximos videos. Hasta luego, adiós. Gracias. Gracias.